ay qué tal gente de youtube en este vídeo les vengo a enseñar cómo quitar el de nuestro teléfono samsung en este caso tengo el modelo galaxy a 03 ustedes tienen este modelo un modelo similar este vídeo les va a funcionar ya que es compatible para todos estos celulares samsung en este caso si ustedes tienen juegos muy pesados aplicaciones pesadas y les molesta el mentado lag en este caso les voy a enseñar cómo resolverlo en este caso vamos a ubicar primeramente nuestros ajustes o configuración vamos a ir hasta al fondo donde nos dice acerca del teléfono aquí como pueden observar está el modelo y vamos a entrar a información de software aquí entra aquí donde nos diga número de compilación vamos a tocar varias veces hasta que nos diga se activó el modo desarrollador en caso de que ustedes tengan contraseña pin o patrón en el último toque les va a pedir que lo pongan y así a su caso ponen su contraseña y se les van a activar vamos a regresar dos veces hasta el inicio y vamos a bajar aquí hasta donde nos diga opciones de desarrollador vamos a entrar y aquí vamos a buscar una opción que nos dice tamaño de buffer de logger o de registro y vamos a entrar aquí nos deja hasta 16 m y teléfonos que dejan hasta 4 o 1 desde su caso ponen la que esté hasta el fondo y aquí vamos a bajar un poquito más hasta donde nos diga dibujo aquí en el apartado de dibujo aquí vamos a encontrar estas tres escalas las vamos a desactivar aquí como pueden observar ya están desactivadas y vamos a bajar un poquito más hasta donde nos diga desactivar superposición hw y vamos a activar esta opción y ya sólo quedaría cerrar nuestros ajustes reiniciar nuestro teléfono y vamos a notar una mejoría en la rapidez de nuestro teléfono ya no va a ver ese inventado lag y se nos va a ser mucho más ligero nuestro teléfono ya después de tiempo ustedes no quieren tener estos ajustes solamente vamos a nuestra configuración o ajustes es en su caso hasta el fondo hasta opciones de desarrollador y aquí en esta barrita ustedes van a presionarlo y cuando diga desactivado solamente cierran sus ajustes reiniciar su teléfono y la velocidad volverá a la que ya tenía anteriormente de fábrica bueno sería todo por el vídeo de hoy si les gusta los invito a suscribirse dejar un like para más vídeos como éste